En tus manos yo aprendí a beber agua, fui gorrión que se quedó preso en tu jaula, porque yo corté mis alas y el alpiste que me daban fue tan poco y sin embargo yo te amaba. Fue mi canto para ti, siempre completo, sin ti no pude volar en otro cielo, pero me dejaste sola, confundida y olvidada, otra mano me ofreció el fruto anhelado, lo que un día fue no será, ya no vuelvas a buscarme, no tengo nada que darte, de tu alpiste me cansé. Quería volar a otro cielo, y deja abierta tu jaula, tal vez otro gorrión caiga, pero dale, bebé. Déjame encender la luz, no quiero nada, La primera vez que ofreces, para que yo ahí me quede, pero sin amarte ya, que ganaría, Lo que un día fue, no será, ya no vuelvas a buscarme, no tengo nada que darte, de tu alpiste ya me cansé, Me voy a volar a otro cielo, y deja abierta tu jaula, tal vez otro gorrión caiga, pero dale, bebé. Bebé, bebé. Cuéntemelo, tarda, y no me oculten nada. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo lo están pasando? Un saludo muy grande, pues, para Humberto, mi gran amigo, a Danixa Aorta, a Patricia, a toda esa gente maravillosa que me sigue, a los que, bueno, se quieren acercar al tema, los que no, bueno, se les espera. Últimamente, en estos días, hemos tenido, pues, una cantidad de noticias en las redes. Me quedé loca, de la manera que, bueno, no me quedo loca. Ustedes saben que esto se veía venir, y bueno, la gente se cansa, mi amor. ¿Qué les pareció, mi amor, el recibimiento que tuvo nuestro flamante, Leopoldo López, en el Perú? Bueno, ahí, todos los venezolanos estaban bastante enervados, enervados, estaban bastante insatisfechos. Bueno, con mi sangre no se negocia, con mi sangre no se dialoga. Fueron las palabras de un venezolano herido, frustrado, traumatizado, decepcionado por la situación, cómo esta gente ha negociado, cómo esta gente bajo cuerda se han hecho los locos, cómo esta gente basura, porque para mí no son más que basura. Todos los guaidolobers, todas las personas que confían en Guaidó todavía. Es que no quieren entender, señores, ustedes, los que me están viendo, que apoyan todavía a Juan Guaidó, y que tienen esa esperanza ilusa, esa esperanza totalmente banal en Guaidó, en la MUT, en negociación, en diálogo. Por ahí hubo una, señores, miren, es que miren, por ahí hubo una que llegó y me dijo, bueno, pero es que qué vamos a hacer si la única opción es Guaidó y es Leopoldo, son los de la MUT, oposición, qué vamos a hacer entre Maduro y ellos, tendremos que elegirlos a ellos. Por eso, imbécil, estúpida, buena para nada, mala para todo. Por gente como tú, es que mi país, Venezuela, y muchos de tu familia, quizás, a lo mejor, tal vez, probablemente, están por ahí pasando coñazos en el exterior y aguantando humillaciones. Por gente como tú, que dice, ay, pero es que la única opción es Guaidó, ¿qué vamos a hacer? O sea, entre Maduro y Guaidó, tenemos que, me pida. Tú lo que tienes que hacer es abstenerte y dejarlos solos, tanto al uno como al otro. Porque una vez que ellos se vean sin gente, sin pueblo, ellos van a tener que renunciar y saldrán nuevas generaciones, pero no las nuevas generaciones como la nueva generación de la época de Freddy Guevara, Pizarro y compañía que salieron de la Federación de los Centros Universitarios como unos patas en el suelo, diciendo y vociferando que ellos eran el cambio, que ellos eran la juventud, que ellos eran el futuro de Venezuela. Miren el futuro de Venezuela donde está. Totalmente corrompido por un puñado de dólares. Totalmente corrompido por el poder político. Totalmente corrompido por la avaricia. Porque cuando ellos eran dirigentes de los centros de las federaciones universitarias, ellos eran unos patas en el suelo. Ellos eran unos politicuchos, unos niñatos, algunos hijos de mamá y papá, pero que no llegaron a ostentar camionetas blindadas, zapatos Ferragamus, correas de Luis Buitón y toda esa vaina. Entonces, abre los ojos. Mire, yo vi un programa, el programa de Daniela Lafaría, que no se pudo transmitir completo, pero luego Patricia llegó y hizo un en directo con él, un live, un live, perdón. Y la propuesta de Daniela Lafaría es espectacular. Yo le dije, yo le mandé un WhatsApp a Daniela Lafaría y le dije, Daniela, cuenta conmigo. Yo no digo 100 dólares. Yo estoy dispuesta a dar 200 dólares mensuales por la causa. Si todos los venezolanos que estamos fuera de Venezuela, aportáramos aunque sea uno, un dólar, uno, un dólar, que en soles mexicanos deben de ser cuántos, no sé si son 30 soles o 40 soles o no sé. En pesos mexicanos son como 3.000 pesos, 3.000 pesos. Entonces, en pesos colombianos un dólar son como 2.500, 3.000 pesos. Un dólar, un dólar entre los 6 millones de venezolanos que vemos en el exterior que aportemos. Eso sí, tenemos que cerciorarnos bien quién va a administrar la plata, quiénes son los de la logística y todas esas cosas. Yo sé que Patricia Poleo no se va a robar un centavo porque ella no le hace falta. Daniela Lafaría tampoco. Yo menos, porque no es que yo vaya a estar metida en la logística, pero es a lo que me refiero. Yo me hice famosa, medio famosa, por un programa donde Patricia Poleo me entrevistó cuando yo cometí una burrada, porque yo también he cometido mis errores, señores. Yo creo que he sido la única venezolana que llegó a falsificarle la firma a un jefe de Estado, yo. Yo le falsifiqué la firma a Carlos Andrés Pérez y cobré un montón de cheques y el dinero fue para yo ayudar a unas viejitas que se la pasaban abajo mendigando en la Torre de la Delicia, porque allá no las atendían. Y yo a esa viejita, a una le compré una lavadora y a la otra creo que le compré una nevera o una máquina de coser, no me acuerdo. No es que yo sea una Robin Hood, yo cometí un error, yo era un niño, yo tenía 14 años. Pero solamente ver cómo esa gente sufría, yo tuve que cometer un error para enmendar a otro o para ayudar a unas personas que me necesitaban. Vuelvo dentro de un ratico, ya regreso con ustedes.